Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Jamso74 y hoy tenemos un video muy especial para todos los fans de Maa y Troll y Timba Ya que estaremos a punto de adentrarnos en un emocionante desafío Descubrir donde se encuentran los compas Así que prepárense para una aventura llena de misterios, risas y mucha diversión, así que ¡vamos allá! Los tres amigos se han escondido en los lugares de sus aventuras más memorables Incluida la isla de Titán, la jungla de Dinosaurio, la prisión de Alcutrez e incluso la dimensión oscura Para jugar su juego favorito de las escondidas Desafortunadamente han estado extraviando artículos extremadamente valiosos durante todo el viaje Mike ha perdido un diamante y una barra de chocolate Troll y no puede encontrar una taza de café o una galleta Y Timba está buscando su armada favorita Podrá localizar a nuestros amigos y ayudarlos a encontrar sus objetos entre la multitud Además, no es tan solo Escondido con ello, hay otros personajes ficticios de los libros Así que, ¿dónde se han metido Mike, Troll y Timba? Por otro lado, aquí les muestro las opciones que aceptaron para poner en este libro Al final Mike se quedó con la portada actual que la verdad le atinó porque menudo diseño se montó Ah, y no se olvide lo siguiente El libro ya ha salido y está a la venta a partir del 5 de julio del 2023 Contará con un total de 32 páginas, tapa dura y todo a color Su costo estará rondando por los 15,90 euros a fecha del día de hoy que se sube este video Así que para comprar tienen los links en la descripción de este video Donde ahorita en pantalla estarán viendo el fácil procedimiento para ir a comprarlo o reservarlo Así que encuentra a Mike, Troll y Timba y ayúdale a recuperar sus tesoros Otro dato que necesitan saber es que en este libro habrá más o menos un total de 10 mapas Donde necesitarás encontrar a Mike, Crack, Timba y Trolly Estos mapas están basados o inspirados como ser en el libro de los compas y el diamantito legendario O otro libro que sería los compas escapan de la prisión Y por último hay un mapa dedicado al último libro de los compas Los compas y el despertar de la momia Así que va a estar interesante Espero que te haya gustado el video del día de hoy Y si es así no me dejaron tu pedazo de like Suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias.